La Piedra en el Zapato No solamente porque no pensamos en la misma línea que el gobierno actual, nacional, provincial y local Sino porque no nos quedó más remedio que ser opositores Porque cuando vos te plantás en otra vereda que no es la del poder Y empezás a cuestionar algunas cuestiones del poder Es el mismo poder el que te pone la vereda opositora Hoy tenemos un programa que va a ser, creo, monotemático Un solo tema Que es el tema De la denuncia que hizo la organización, la ONG, la Alameda El día jueves por la mañana presentada en los tribunales de Comodoro Pi Donde está involucrada la concejal del Frente para la Victoria, Angelina Zapico Y otras personas Y hace referencia al delito de trata de personas Delito que después vamos a ver de qué se trata Porque ayer me decía un especialista en temas legales Que una cosa es el famoso prostíbulo tradicional O la prostitución tradicional Que es algo ya incorporado, digamos, a las costumbres De las, de los pueblos Y otras cosas son las organizaciones criminales Organizaciones del crimen organizado Que entre otras cosas se dedican A la trata de personas Pero también se dedican al narcotráfico También se dedican a la piratería del asfalto También se dedican a los secuestros extorsivos Hoy vamos a tener tres invitados De los cuales dos ya están presentes en el estudio Y vamos a hablar de este tema También vamos a hablar con uno de los invitados Del tema económico El programa pasado nos llamó por teléfono Nos hizo algunas aclaraciones con respecto a los números Y bueno, aprovechamos y gentilmente Lo invitamos y gentilmente está aquí con nosotros Bueno, ya tenemos el plantel completo de invitados Está con nosotros El concejal y candidato intendente, se puede decir Pre-candidato Francisco Rato ¿Cómo estás Francisco? Buen día Muy bien Jorge, gracias por invitarnos a tu programa Buen día a toda la audiencia Está con asesor, se puede llamar Compañero No, es algo más que asesor Es algo más que asesor Sí, sí, sí ¿Es candidato o va a ser candidato? Seguramente, sí, sí Claro Preséntate Buenos días Jorge Buenos días a la audiencia Y muchas gracias por invitarnos Mi nombre es Miguel Amadeo Perfecto Conocido, más conocido por Sí, mi sombrero es medio complejo No es complejo A la gente le cuesta a veces Retenerlo A mí me dicen Mícel Porque mi hermana me decía así Cuando era chiquita No podía pronunciar un nombre muy complejo Como Miguel Entonces quedé así Como mi padre también se llamaba igual De alguna manera nos permitió que nos diferenciáramos Y quedó Mícel Exactamente Algunos te dicen Mícel también Sí, ahí empiezan las deformaciones Pero vamos a tener el tercer capítulo de esto Y así hasta el infinito Y también está con nosotros Víctor Ruiz ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo te va? ¿Cómo ha andado Víctor? ¿Bien? Muy bien, por ahora Bueno Después nos vas a poner nerviosos con los temas económicos Pero en esta ronda política también vas a intervenir Tenemos varios temas para poner nerviosos Tenemos varios temas para poner Si no, discutimos música Siempre decimos que el programa intenta que el Obviamente dan información que otros medios no dan Pero es un programa que te hace pensar Y también te hace enojar Porque los temas que nosotros tratamos en este programa Hace que la gente se enoje, se indigne No es un programa para disfrutar Este es un programa para sufrir Lamentablemente es así, pero bueno Hoy vamos a hablar de trata de personas Vamos a hablar de la denuncia que está en todos los medios nacionales Inclusive algunos medios internacionales Y me gustaría empezar Para poner Arrojar alguna luz sobre el tema que estamos tratando Definir un poquito ¿Qué es trata de personas? Porque trata de personas está vinculado obviamente a la prostitución Pero no es exactamente eso No es exactamente eso Porque una prostituta es una persona que ejerce El comercio de su cuerpo Alquila su cuerpo Pero el tratante es la persona que negocia Justamente A través de la prostitución Regenteando Organizando Y ya estamos hablando De un comercio ilegal Y estamos hablando de un delito internacional de lesa humanidad No es un tema menor Está considerado A nivel de Naciones Unidas Por ejemplo Hay un protocolo internacional contra la trata Que fue firmado Por 117 países Entre ellos la Argentina Y este tratado obliga A los países No solamente a prevenir Sino a combatir La trata Y además Asistir y proteger A las víctimas de la trata Trata de personas En la Argentina Es el comercio ilegal De personas Con propósito De esclavitud Reproductiva Explotación sexual Trabajos forzados Comercio de órganos O cualquier otra forma De esclavitud En la Argentina Este derecho Este delito Perdón Está pelado por la ley Y existen muchas leyes Siendo lo más importante de ella La ley 26.842 Esta ley Fija penas Que van de los 3 A los 15 años de prisión Aunque Pueden existir Agravantes Que amplían esta condena Justamente Uno de los agravantes Es ser Funcionario público En el año 2013 En abril Allí por abril Del 2013 A instancias De De algunos grupos Como La Alameda Inclusive Grupos Como El que Conducía La madre Marita Verón Que Investigaba Los temas De trata Inclusive Del cardenal Bergoglio En ese momento Se creó Una fiscalía especial De trata De personas La creó La procuradora Gils Carbó Y Comenzó A A trabajar En La investigación De este delito Ya en esa época En el 2013 La información Que nos hace llegar La Alameda Es que Hay una causa Abierta Contra las familias A pico Por Trata de personas Y también Hay una derivación De esta causa Por Narcotráfico Esta causa Hoy Está En el juzgado Federal Del doctor Norberto Yarbide Y Es una causa Que En primera instancia No tendría Nada que ver Con esta última Denuncia Que hace La La ONG La Alameda De los Prostíbulos Que supuestamente La familia Zapico Regenteaba En la capital Federal Ahora Dicho esto Y conociendo Un poquito De que delito Se le está imputando A Angelina Zapico Viene el otro tema Que yo quiero hablar Con Con ustedes Mis invitados Que es el tema Político Porque esto tiene Evidentemente Una declaración Una Una consecuencia Política No solamente En San Antonio de Areco Sino también En todo El Frente para la Victoria La última información Que a nosotros Nos llega De Capital Federal Es que hubo Una Una reunión Donde se llamó Al intendente Francisco Duraniona Instruyéndoselo Sobre el temperamento Adoptar Con respecto A la concejal Zapico Eso fue De las más altas Esferas Se habla De presidencia De la nación Yo supongo Y esto es Entro en el terreno De las suposiciones Que A eso se debió El silencio Del oficialismo Porque hasta ahora No sé si ustedes Tienen información En contrario No ha habido Ningún tipo De información Oficial Desde el municipio Recordemos A nuestros oyentes Que Angelina Zapico Además de ser Edil Es funcionaria De este gobierno En el área De tierra y vivienda Francisco Rato ¿Cómo ¿Cómo tomaste? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo tomaste Este tema? Bueno Me enteré Como se fueron enterando Todos en Areco Por los medios El jueves A la mañana temprano Creo que lo primero Fue Twitter Después Empezaron a hablar En algunas radios Y ahí fui Tomando conocimiento De lo que estaba pasando Con la sorpresa Del caso Por supuesto No sé si tiene Algún antecedente En San Antonio El tema Supongo que sí Pero tan trascendente Porque Precisamente Una de las personas Involucradas No solo es concejal Sino que es funcionaria En el banco De tierras Lógicamente Esto En un principio Siempre hay que tomarlo Con mucha cautela Al principio ¿No? Porque Primero y principal Remarcar Que es un El delito Que se le imputa A la consejera Sápico Es un delito Muy grave Es nada más Ni nada menos Que la trata De personas En este caso Sería con fines De prostitución Pero es trata De personas En definitiva Como vos lo estabas Argumentando al principio De que se trataba De que se trataba Ese delito Gravísimo Yo no sé Si registran Decedentes En este pueblo Es gravísimo Por otro lado Tenemos que tener en cuenta Que hay una investigación Judicial Está la denuncia De la Alameda Que Bueno Ayer me tomé el tiempo De leerla Que es muy extensa Muy completa Por otro lado Tiene muchísimos datos Está muy bien argumentado No es una denuncia Sino más Uno nota Que hay un trabajo Previo Extenso Por lo menos ¿No? Se nota que Lucas Scherer Que es el que Denunció No es una cosa Espontánea Ni no es un arranque Que tuvo Sino que se ve Que hace tiempo Que está trabajando En esta denuncia Hay que dejar Que la investigación Tome su curso Está la justicia De por medio O sea que no Sacar conclusiones Ahora es Demasiado pronto Inoportuno Lo que sí es Digamos Al ser Si fueran personas Comunes y corrientes No había problema El tema es que son Funcionarios públicos Y ediles Los que están en el medio Entonces Nosotros esperamos En algún tipo De comunicación En una conferencia De prensa Algo Que nos Expliquen O sea A mí me gustaría Ver a la consejal Zapico Dando las explicaciones Junto al intendente O sea El intendente Es quien la La invitó A conformar Una lista El intendente Es De su confianza Si la llamó Para integrar El espacio Y más Para las elecciones Sabrá darnos Una explicación De por qué Lo hizo Entonces Realmente A mí me gustaría Que le den Una explicación A San Antonio Dareco Que es el pueblo Que ellos Están gobernando Para que la gente Sepa Qué es lo que pasó Seguramente Va a tener Muchas cosas Para decir Y muchas explicaciones Para dar Bueno Que las den Es el momento San Antonio Dareco Merece una explicación Y necesita Una explicación De semejante Denuncia Tan Tan grave Como esta Que hoy está En todos los medios Nacionales O sea Ya Está en los medios Geográficos En los medios Televisivos En las radios Por supuesto En Twitter Entonces Estamos esperando Precisamente Que la concejal De sus explicaciones Que el intendente De sus explicaciones Porque el pueblo Lo merece Y lo está esperando Da la sensación O Digamos El planteo Que uno hace Desde Desde vecino O desde periodista Si querés Es que hay dos planos Hay un plano judicial Evidentemente La justicia Tiene sus tiempos Y vamos a A esperar Son tiempos largos Así que No vamos a tener Una definición En los próximos En los próximos días ¿No? Lo que sí Vamos a ver Si Este El fiscal De la causa Impulsa La investigación O la desestima O la desestima También vamos a ver En qué juzgado Este Ya hay un fiscal Trabajando Vamos a ver Si el juez Toma Toma esta denuncia O no Pero hay un plano Que me interesa Que charlemos Que es el tema político El plano político Evidentemente Esto ha sido Un 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 evento Político Un hecho político Que va a tener Consecuencias A nivel local Y a nivel nacional También Habida cuenta Que El Frente para la Victoria Hay que reconocerlo Se ha movido mucho En el tema Trata a personas Si Ha quedado Una fiscalía Como decíamos Es decir Una presidenta Permanentemente Este Habla del tema Y aquí en San Antonio Hace pocos días Se hizo también Algunas reuniones Sobre violencia Contra la de género Contra la mujer En el tema político ¿Qué pensás Que puede Que puede ocurrir Michel? Bueno Si coincido Con lo que dijo Francisco Sobre Que evidentemente Este es un hecho Muy grave Independientemente De De las personas Que Que hayan sido Denunciadas Si entiendo Que Hay que esperar Porque es así Los tiempos de la justicia Como vos marcabas Pero si que es necesario Una explicación Contundente Una explicación Clara Sobre estas cuestiones No solo De la consejera Un bloque Con respecto A A lo que vos mencionabas Sobre Lo activo Que ha sido El Frente para la Victoria Bueno Este es Una oportunidad Para ver Si van a seguir Actuando Con ese doble estándar Donde Los parámetros Para uno No son los mismos Que los parámetros Para ellos Para nosotros Digamos Desde el punto de vista El Frente para la Victoria Donde No se mide Con la misma vara Y bueno Y entonces Si son ajenos Son conspiradores Y son propios Son producto De De los medios Concentrados Que Porque ven amenazada Su persistencia Empiezan a armar Viste Que siempre De una u otra manera La cuestión está afuera La realidad es que Más allá De todas las explicaciones Más allá De todas las Porque después Obviamente Al ser esto Una cuestión política Obviamente Que va a estar sujeto A un montón De 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 Artimañas políticas Más allá de todo eso Al final del día Que queda Y Que Un edil de San Antonio Areco Está En principio Denunciada Un hecho gravísimo Nada No va a poder Nada va a poder Distorsionar eso Y Y de nuestra parte Va a ser siempre Un trabajo De no permitir Que se distorsione Y no permitir Que se ponga el eje En otro lado O que se pretenda Tirar la pelota Fuera de la cancha Acá tenemos un hecho Muy grave Que tenemos que enfrentar Sobre el que tenemos Que hablar Y sobre lo que Las personas Que han sido denunciadas En esta instancia Deben brindar Las explicaciones Realmente Realmente Es necesario Que brinden Explicaciones No puede pasar Esto inadvertido Como una cuestión Menor Y vamos a tratar Nosotros De 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 trabajar Para que esto Ocurra Para que finalmente Las explicaciones Se den Las personas Que tengan que dar La cara La den Y finalmente Se tome Esta situación Con la dimensión Que lo amerita ¿Por qué? Porque Las reglas Y las normas Aplican para todos En una democracia Y en una república Claro Acá está afectado Un gobierno Que es el gobierno Municipal Y también Está afectado Un cuerpo Esta situación De imputación De un delito A una concejal Me hace acordar En una escala menor Por supuesto Pero me hace acordar Mucho A cuando se imputó Vudú Porque se imputa De un delito A Vudú Se lo procesa En este caso Y después queda En el ambiente Es decir Los diputados Decían Perdón Los senadores Decían Nosotros no podemos Reunir Y que presida La reunión Un senador Que a su vez Perdón Un vicepresidente De la nación Que está imputado Porque Desprestigia De alguna manera El cuerpo Hoy Hoy En todos los medios Nacionales Se dice Que una concejal Una edil De San Antonio de Areco Esté involucrada En un delito grave Y me parece Que En primera instancia Debería haber Por lo menos Un comunicado Del bloque De concejales De Frente para la Victoria El jefe político Dentro Del Consejo Deliberante De Angelina Zapico Que es el concejal Marín Coviz Que el mismo día Cosa de la política El mismo día Que Se lanzaba Que se lanzaba Como candidato O per candidato Del Frente para la Victoria Intendente Ese mismo día Se conocía la denuncia Contra la concejal Zapico Obviamente Su postura La postura Del bloque Que ustedes representan Del Frente Renovador Vivareco Va a hacer alguna presentación En el Consejo Deliberante Ahora el miércoles Este Que es lo que Lo que tienen pensado Hacer con respecto Yo creo que no vamos A llegar al miércoles En estas condiciones O sea Nosotros necesitamos Las explicaciones Nosotros como cuerpo Y la gente Del pueblo Necesita explicaciones En este caso Y yo creo Lógicamente Vamos a estar trabajando Este fin de semana Estamos trabajando Este fin de semana Seguramente Alguna presentación Se hará el lunes No creo No podemos llegar A la sesión Como si nada Hubiera pasado No podemos llegar Procurando Que todo es normal Hola Que tal Como están El día miércoles A las 19 Cuando es la sesión Insisto Es muy grave Lo que pasó Entonces Como cuerpo Tenemos que tomar Una postura Y una determinación Del Frente para la Victoria Por supuesto Nadie se comunicó Nadie habló Nadie dijo nada Supongo que estarán Viendo la forma De sacarse el lazo Encima Y ponérselo a otro ¿No? No creo que sea tan fácil Por otro lado Es muy clara La cuestión Muy muy clara Está A mí yo he recibido Me han mandado mensajes De varios lugares Precisamente por este tema Porque es un tema Que resonó Terriblemente En todo el país Estamos siendo Digamos Tristemente célebres En este momento Porque se está asociando Una red de prostitución Que si bien Supuestamente Acá en San Antonio de Areco No es Supuestamente Es en Buenos Aires El nombre De San Antonio de Areco Está pegadísimo Precisamente Porque la que La regente Supuestamente Es una Concejal Lo que Como institucionalmente Al consejo Deliberante Nos pega Nos pega Muchísimo Realmente Si esto Se llega A comprobar Es muy triste Compartir un ámbito De la democracia Un ámbito legislativo Con una persona Que tiene Ese tipo De actividad Lo dijo el senador Morales En su oportunidad Es incómodo Me siento incómodo Compartiendo Una sesión Con un vicepresidente Que está Siendo Imputado De delitos Exactamente Desde el punto de vista De la democracia De la sociedad Y de un montón De cosas Nosotros En cierto modo Si estamos Compartiendo El ámbito Y el recinto No estamos Dejando de avalar A esa persona O sea Yo no sé Por supuesto Yo no he hablado Con la concejal Zapico Imagino que Es bastante difícil Encontrarla En este momento Si la vi El jueves A la mañana Ni bien Estalló Todo este Conflicto Donde se conoció La noticia Si quiere Este escándalo Estaba muy despreocupada Si pareció A uno estar Muy preocupada Porque esa misma noche En la presentación Justamente De la candidatura De Nicolás Marinkovic Se la veía Bien Es decir No Insisto Yo estuve hablando Con ella Y no No estaba para nada Desestimaba totalmente Lo que estaba pasando No sé si era una estrategia Si realmente No tomaba dimensión De lo que estaba pasando De que Hoy en día En pocos minutos más Estaba en todos los medios nacionales Me pareció muy Bueno Cada No sé Yo espero nunca estar En una situación parecida Creo que no va a pasar Pero Estar en boca De todo un país Y tomártelo tan tranquilamente Me llamó la atención Por lo menos Entonces nosotros esperamos Desde lo institucional Es muy incómodo Es muy feo Estar Compartiendo Y no van a esperar Me decís No van a esperar La sesión del miércoles Nos vamos a reunir Todos los concejales Por supuesto Todos los de la oposición Ante el mutismo Del Frente para la Victoria Que nadie dice nada Esa es una cuestión Que lo hablábamos Fuera del micrófono Con Mísel Antes de que llegaras ¿No? A mí me señalaron Que En la parte investigativa Que cuando Hay silencio Hay complicidad Porque si a vos Te imputan delito Y vos sos inocente Lo primero que haces Es gritar que sos inocente O presentar La prueba de sos inocente Cuando Cuando Yo sé que esto es Una cuestión política ¿No? Además sabemos Estamos convencidos De esto que te voy a decir Que este tema Divide profundamente Al Frente para la Victoria Este tema Así como fue Como Vudú Lo dividió profundamente Este tema también Lo divide Porque está Yo no puedo creer Que lo divida Disculpame que te interrumpa Porque si lo divide Es que hay gente Que está a favor Está Hay gente que está A favor De que se la desvincule A esta funcionaria Del gobierno Porque el costo De mantenerla Es más alto Que el de defenderla Otros por compañerismo O por afinidad ideológica O por afinidad política Dicen no Hasta que no esté Este Condenada ¿No? Por lo menos imputada Formalmente Por el fiscal Este Vamos a sostenerla En el cargo Sin embargo Sin embargo Este Lo mismo pasó Como Vudú Nos divide Porque Y ese silencio También puede deberse Al estado deliberativo Que tiene en este momento El Frente para la Victoria Porque A ver No hay protocolo Para esto ¿Qué hacemos Si pasa esto? ¿Qué hacemos Si toma estado público? Sabemos Los que estamos Los medios Que ellos intentan Hay un protocolo De actuación Ante crisis Hay un protocolo De actuación Ante crisis Que es El de minimizar Negar Y en este caso Se ha intentado También Lo hablábamos ayer Con Con Lucas Atacar al cartero Es decir No Pero como estamos En una campaña política Esto es un ataque Es un acto de campaña Del partido bien común De Gustavo Vera Víctor ¿Cómo ves vos? ¿Qué visión tenés vos También de la política? Sí Yo tengo una visión Bastante similar A la que Están Poniendo Mis Preopinantes Simplemente Quería agregar Quiero agregar Dos o tres cositas Que a mí me llaman La atención Una Acabas de decirla vos Hace unos minutos Jorge La doble función Que tiene esta señora Tanto en el consejo Deliberante Como parte Del ejecutivo En una función Puntual Del banco de tierras A mí me parece Yo no soy abogado Pero me parece Que hay un delito Que se llama Incompatibilidad Por acumulación De cargos Donde un funcionario No puede tener Un doble rol Cobrando sueldo En ambos lados Y tiene que Dedicarse a cobrar Un solo sueldo Ese es un tema Que merecería Alguna investigación Hay Bastante jurisprudencia Sobre el punto Y hay otros casos En el consejo Deliberante actual Que no es el único Un comentario Al margen Acá Los Preopinantes Estamos hablando De un hecho Circunstancial Que es la publicidad De una serie De actos Que vienen Desde antes De asumir Una función Pública Acá De San Antonio Areco Entonces No son casuales O sea Son anteriores A asumir La función Yo me pregunto Aquellos que decidieron Que la señora Zapico Tuviera una función En el consejo Deliberante No lo sabían Cerraron un ojo Cerraron los dos Que otras cosas Estaban Siguiendo No lo sabían Porque viste Hay un dicho popular Que dice La culpa No la tiene el chancho Sino el que le da de comer Acá habría que ver Quién es el chancho Y cómo Cómo viene la onda Por otro lado Y ya como economista O como Gente vinculada A la actividad económica Acá no se está hablando De un desliz puntual Donde una señora O Una persona Se producía O trata de otras personas Un hecho aislado No Se está hablando De un paquete De cinco empresas Con ramificaciones internacionales Eso es crimen organizado Y además Con complicidad policial Y política Porque si no Es imposible funcionar En pleno centro De la capital federal Exactamente Es una organización Armada O sea No es un delito Esto yo lo digo Básicamente para la audiencia No es que a esta señora La agarraron Una situación Le sacaron una cámara oculta Y la encontraron En una situación Anómala Excepcional No Es un hecho Que viene de hace muchísimo tiempo Y es una organización criminal Entonces Dicho sintéticamente No lo tenemos que interpretar Como un hecho aislado Sino como un Proceso Desde hace bastante tiempo En forma muy arraigada Y absolutamente Intencional Y por la gente Involucrada Hay más de un chancho Que le daba de comer Recibimos una comunicación Un Del Del Pro De San Antonio Areco Nos enviaron A nuestra mesa de trabajo Que dice así En virtud de las noticias Que son de público conocimiento Y que debido a las denuncias Realizadas por la ONG La Alameda Hacia quien Según la misma Es corresponsable De actividades incompatibles Con la función pública El Pro De San Antonio Areco Considera Que hasta tanto La justicia Determine La veracidad De la misma La referida concejal Debería Con el propósito De preservar Las instituciones De representación ciudadana Solicitar urgentemente Un pedido De licencia A sus cargos Hasta tanto Esto se resuelva San Antonio Areco 17 de abril Del 2015 Vamos a ir cerrando El tema Zapico Si te parece Alguna reflexión más Querías hacer Francisco Bueno Teniendo en cuenta Bueno acá la gente De Pro Manda un comunicado O sea Y haciendo referencia A lo que te decía antes Es difícil Convivir En un ámbito Legislativo En una institución De la democracia Como es el Consejo Liberante Con semejante denuncia Flotando en el aire ¿No? Entonces No estaría mal Que la concejal Tome distancia Hasta que las cosas Se aclaren Por supuesto Que esto no es Tomar distancia Y que no te veo más Sino Dando las explicaciones Del caso O sea Nosotros Que somos Los representantes Del pueblo De todo el pueblo Estamos esperando Una explicación Y el pueblo Lo mismo Está esperando También una explicación Hacia ellos Una explicación Directa Entonces Esperamos Una conferencia De prensa Esperamos Un comunicado De parte De la concejal Zapico Y del intendente Municipal Porque Lógicamente Si está ahí Es porque el intendente Tuvo el visto bueno Le dio el visto bueno Para que ella Asuma Una doble función O sea Concejal Y directora Del banco de tierras Entonces Es lo que nosotros Estamos esperando Y es lo que El pueblo Necesita Por el bien De sus instituciones Bueno Creo que Este tema Va a ser Objeto De discusión En el consejo Deliberante Va a estar interesante Esta reunión Que bueno Nos informarán Cuando va a ser Yo calculo Que va a ser Antes del miércoles Seguramente Si Vamos a Estamos Bueno Ya te digo En plena comunicación Los concejales De la oposición Para ver Que postura Toma el consejo Por lo menos La parte Los opositores Que es lo que Vamos a decir Con respecto A este tema Porque No podemos El miércoles Es la segunda sesión Ordinaria Y no podemos Entrar Como decir Buenas tardes Para la sesión Cuando hay De por medio Semejante Problema Exactamente A nadie se le escapa Que este es un año electoral A nadie No Estamos A pocos días De la Creo que Dos meses y pico De la De la paso Ya ha lanzado El frente para la victoria En sus Este Precandidaturas Eh Cómo Cómo está El El tema político De las precandidaturas En Tu espacio político Francisco Bueno Nuestro espacio político Es Frente Renovador Viva Areco Que es el Frente Renovador Que encabeza Sergio Massa Como candidato A presidente Y un partido De sinalista Que se llama Viva Areco Que todo el mundo Conoce Que es el partido De Estela Lennon Vamos a ponerle Nombre y apellido Nosotros Estamos trabajando Ahí Desde Principio De 2013 Eh Le recordamos A la gente Fuimos el espacio Que la gente Decidió Como oposición Y no se equivocó Porque siempre Mantuvo El rol Opositor Una oposición Netamente Constructiva Que nosotros Eh Que es lo que tiene que hacer un concejal Cualquiera No yo Ni Estela Ni nadie Nosotros tenemos que tratar de decidir lo mejor para San Antonio Apoyar lo que está bien Apoyar lo que está bien y criticar lo que está mal Exactamente Y controlar Y controlar Que es lo que hemos hecho nosotros Precisamente cuando algo no nos gustó Siempre lo manifestamos abiertamente Porque no elegíamos eso para nuestro pueblo Y por el maravilloso juego de la democracia A veces ganábamos A veces perdíamos las votaciones ¿No? Que de eso se trata Es un cuerpo Un cuerpo colegiado Es decir Hay del Frente para la Victoria Hay del radicalismo De nosotros Por supuesto También está el GEN Eh Es un año electoral Es un año complicado Va a haber muchas turbulencias Seguramente yo no descarto Que esto Que esta presentación haya sido Porque es un año electoral La presentación me refiero de La denuncia Contra Zapico Exactamente Eh El Frente para la Victoria Si habló de algunos candidatos No creo que sea ninguno De esos el candidato Me parece que es más una apuesta en escena Que otra cosa Incluso Eh Marinkovic se larga El día que denuncian a un consejo Se aparece bastante a propósito Y Y argumentalmente es muy débil Que se lance un día Que explota semejante problema Más allá de eso Nosotros no nos fijamos Demasiado en lo que hace El Frente para la Victoria Aunque no lo parezca Porque la gente nos habla mucho Del Frente Nosotros no nos importa Lo que hace el Frente para la Victoria En lo institucional Si En los proyectos Que ingresan al consejo Si Los proyectos que nosotros Proponemos También por supuesto ¿Ha mejorado un poco La comunicación Del consejo De los Digamos De los concejales Opositores Con el Con el ejecutivo O siguen estando Ásperas Como siempre Mira La comunicación Es una comunicación Si es áspera Pero además es muy disimulada Desde el punto de vista De que si estamos de acuerdo Somos los mejores No sé qué Esto que el otro Y si no está Viste cuando el intendente Habla Hay que debatirlo El debate Este debate Hay que darlo A mí me da tanta risa Realmente Porque ellos Dan el debate Cuando tienen los votos Si no tienen los votos No hay debate O saca las cosas Con decreto Como la comisión De la memoria Bueno Claro Es que no respetan Las mayorías Y en cierto modo No respetan La democracia Dice El debate Lo tenemos que dar Si no hay gritos No hay debate Si tienen los votos El debate Es simulado Si no tienen los votos Hay un griterío Encabezado por Marinkovic Por Gómez Ramallo No sé qué Destruyendo Todo tipo de diálogo Y de comunicación Entonces Areco debería tener Una mejor democracia Me parece Mejor calidad institucional Mucha mejor calidad institucional Pero bueno No es un fuerte De este gobierno actual Nosotros En definitiva Nos proyectamos Para ganar la elección En San Antonio Areco Somos un grupo Que tiene un poco de todo Desde el punto de vista De que tiene gente Con mucha experiencia Como la ex intendente Estela Lennon Y tiene gente nueva Si se quiere Esta es la primera vez Que yo participo En una lista No en política Mi familia Es muy política Pero Es la primera vez Que yo soy candidato A algo Nunca lo había sido Jamás en mi vida Resulté electo En la primera vez Y bueno Y ahora tenemos Una proyección Hacia arriba Y la gente Nos ha dado Mucha confianza Y Tenemos muchas ganas Eso es lo más importante Nosotros Yo creo que La mayoría De todos nosotros Estaría muy cómodo En su trabajo Y en su vida Previa A todo esto Pero tomamos El compromiso Porque somos hijos De este pueblo Y realmente Nos duelen Algunas cosas Que están pasando Y además Nos gusta Hacernos cargo De ciertas cuestiones De lo que hacen A mejorar La vida De todas las personas Nosotros vivimos En este pueblo En el caso mío Yo nací acá Y me pienso Morir acá también Entonces Sí, claro Me importa mucho Lo que pasa En el pueblo Y lo que le pasa A mi gente Entonces Por eso decidí Involucrarme En las cuestiones De mi sociedad Hoy soy concejal Ojalá Que a partir Del 10 de diciembre Sea el intendente De San Antonio de Areco Y para tomar Para tomar Esa decisión Me baso En una Fuerte convicción De que nos tenemos Tenemos que involucrar Todos en una Profunda vocación De servicio Y sobre todo Un profundo amor Hacia San Antonio de Areco Que es Donde nací Y donde estuve Toda mi vida Para los dos Hay una Una crítica Que recurrentemente Me hacen los vecinos Con respecto A la oposición Que es la falta De acción Política Es como que Ven Que el Quinterismo El Frente para la Victoria Presenta candidatos Hace actos Inaugura Media cuadra De veredas Este Y Ve Por el otro lado A la oposición No digo Lul de Targo Pero Con una menor Digamos Actividad Mi opinión Es que Ustedes están Reservando la munición Para cuando haya que usarla Pero bueno Cuéntame un poquito Como ven ustedes Esta Esta crítica Que se le hace No solamente ustedes Al resto de la Ahora le vamos a preguntar A Víctor Que pasa en el radicalismo Pero Parece que es una crítica General a la oposición Si Esa crítica También nosotros La escuchamos Y La Y tomamos nota También hay que entender A veces los roles Porque eso marca un poco La evaluación Del desempeño De cada persona El rol Que como oposición O como concejal Tenés Es un rol Tal vez un poco Menos En el buen sentido A la palabra Tribunero Todo lo que vos haces Es un trabajo Más Más puertas adentro Más A veces Subterráneo Vos Tenés que analizar Tenés que Evaluar Tenés que Digamos Controlar Al ejecutivo Con herramientas Que muchas veces No son las adecuadas El sistema Político Argentino Calza muy bien Para el kirchnerismo Porque tiene Tiene un montón De herramientas Para Eludir Para evadir Los controles Del estado Los controles Del estado Que se hace A través del consejo Deliberante Son herramientas Que todos los gobiernos Disponen Muchas veces Hay gobiernos Que las utilizan bien Y hay gobiernos Que las utilizan mal Nosotros creemos Que el kirchnerismo Es un sistema De gobierno Una matriz De gobierno Que fuerza Que tergiverse Que distorsiona Todas las herramientas En procura De esos objetivos Que en general No son los objetivos Que tienen al bien común Nosotros Si no Son flojitos De transparencia Digamos Por decirlo De alguna manera Si Pero Yo diría Que es un poco Son flojitos De cosas Aún mucho más graves Que Que tienen que ver Con que en definitiva La falta de transparencia La falta de comunicación La falta de Digamos De claridad En sus cosas En realidad Siempre detrás De una falta de transparencia Hay una irregularidad Hay corrupción Sí La transparencia Es un manto Que cubre la dala Exactamente Por eso nosotros Nosotros Estamos convencidos De que Podemos acercarnos Del gobierno Que podemos Mantener este nivel De gestión Sin Este nivel De fastidio Nosotros creemos Que hay que Hay que De alguna manera Ya Abandonar Ciertas premisas Sobre que Sí Está bien Hacen Roban pero hacen No Roban pero roban A ver Pongamos las cosas como son No digo en el caso puntual Pero como esas grandes Así lugares comunes Donde vos Donde No Si vos Si vos no No tenés una línea directa Eh Con que te corre El kirchnerismo Sepan a quien van a votar Porque si en definitiva Arriba no tenés un tipo Que esté alineado Todo esto Se va a acabar Y no Nosotros queremos trabajar Para que independientemente De quienes sean los gobiernos Las cuestiones se sigan haciendo Y las cosas que también se mantengan Las cosas que están mal Se corrijan Y las cosas que faltan Se hagan No hay mucha Mucha historia En ese En ese despliegue De cosas Con lo cual Como decía Francisco Una profunda vocación De servicio Un convencimiento De que Porque además Somos un equipo importante Un equipo de gente Con experiencia sólida Francisco Está Estela Está Viviana Bracci Está Mariana Faniani Está Andrea Sorais Está Santiago Levantini Y ahí María Ballester Personas que Que realmente Tienen un compromiso Porque a todas Nos vinculan Algunos factores ¿No? Digamos Y uno Que es muy importante Es que todos Tenemos una vida Antes de la política Que seguimos viviendo Durante la política Y que pensamos Digamos Seguir viviendo En San Antonio Que es por la política Con lo cual Todas nuestras decisiones Van a estar siempre Enmarcadas en eso De manera tal Que 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 además Por estas razones Es que Prendió tanto Este partido vecinal Que se creó En el 2013 Más por El entusiasmo De la gente Que por una visión Si querés De estrategia política Terminamos siendo Un Un grupo de gente Que Que por diversa Identificación partidaria No podía Digamos Encorsetarse En una estructura Política determinada Y que empezó a convivir Y esa convivencia Fue muy fructífera La sostenemos Y estamos trabajando Para fortalecerla Y ampliarla Yo le voy a hacer Una crítica Yo A A No solamente A su espacio Sino A todo El Digamos El El sector opositor En el consejo Deliberante Yo creo que Una de las O la crítica Más importante Que yo hago A la actividad Del consejo Deliberante Que conozco Porque estoy en relación Con muchos de ustedes Y sé el trabajo Y sé que atienden A la gente Y sé que Estudian los casos Este Es decir A conciencia Cuando van a votar No votan Por disciplina Partidaria Ustedes Es así Totalmente Este Que si lo hace El Frente para la Victoria Que muchas veces Ha votado Por disciplina Partidaria Digo El 100% De las veces Vota por disciplina Partidaria Muchas veces Que no están convencidos De lo que están votando Pero lo votan igual Pero la Victoria No se cuestiona Es siempre de una forma Exactamente Es disciplina Estalinista Como digo yo Estás Votás a favor De lo que se te ordena O estás afuera del partido Pero Volviendo a la crítica Que les quiero hacer Es lo siguiente Yo soy una de las personas Convencidas Que el kirchnerismo Tiene Un talón de Aquiles Que es el sobreprecio De las obras públicas Y la falta de calidad De las obras públicas Es algo que está No es necesario Ser un técnico En economía Para eso A simple vista Está a flor de piel Digo El Consejo Deliberante Debería ser Muy puntilloso Y muy específico En la investigación De la obra pública En cuanto No A si está bien O está mal Que se haga un aliviador Aquí o allá No Si está bien O está mal Que se haga una rotonda De tal característica No Si está bien O está mal Que se haga cualquier otro tipo De obra El CEPLA Por ejemplo Es difícil Ser puntillosos En el sobreprecio De la obra Porque a poco A poco de investigar Y nosotros que lo hacemos Desde una función periodística No tenemos Las herramientas Que tienen ustedes Para investigar Para pedir Este En el sobreprecio Informes Un aquelar De obra pública Porque lo que buscan En realidad Es el sobreprecio De esa obra pública ¿No? Y el otro tema Es Vinculado a esto Obviamente Es El control De la calidad El otro día El otro día Navegando por internet Se me ocurrió ver De qué calidad Era la vivienda Que se hacía Por el plan Procrear Y por otros planes A nivel nacional En otro O a nivel provincial En otro distrito Y la verdad Que me encontré Una sorpresa Porque vi Viviendas hechas Por el municipio De Malvinas Argentina Por ejemplo Que es un municipio Que apuesta al masismo En Jesús Cariglino Y vi las obras Del barrio Corralón Y del barrio Que está allá En la avenida Al fondo De la Huiralde Y la verdad Es que no tiene Nada que ver Y supuestamente Están hechas Por el mismo plan Al mayor costo ¿No? Esa es la crítica Que Que Me gustaba Me gustaría hacerles Para que se pongan Las pilas Como dicen los chicos ¿No? Está muy bien No, cuando dijiste Estaba navegando Pensé que estabas navegando Por el Boulevard Merti Pero resulta Que era internet Tenés mucha razón Jorge Con el tema De la calidad De la obra pública Es decir Vamos a llamarlo Asfalto electoral Si se quiere El asfalto Que tiene que ser De 10 centímetros De ancho De alto Y es de 5 Para hacer el doble La 41 Es una Es una No la quise nombrar Porque es una obra provincial Pero la verdad Es que Claro Bueno Si uno se va al Boulevard Merti A verlo Que Anunciado Inaugurado Con bombos y platillos No sé cuántas veces Ve que caen 20 milímetros Y se llena de agua O sea Se ve que está mal hecho Que no tiene El otro día No sé Un funcionario No me acuerdo Cuál fue Yo no sé Si no fue Lupini Realmente no lo sé No me acuerdo Dijo que ahora Iban a hacer Que lo iban a solucionar En breve Que ahora iban a hacer Los desagües O sea Van a romper El cemento Van a hacer Los desagües Después de haber hecho La obra Un poco complejo Pero además A nivel calidad De asfalto Primero Cuando se junta agua En un lugar El asfalto Se empieza a levantar Eso lo sabemos De haber andado En el asfalto De Areco Toda la vida En algún momento Había muchas calles De tierra De Domínguez Empezó a asfaltar No con el pavimento Que digamos De la parte más vieja Del pueblo Sino con asfalto Y el asfalto Donde se junta el agua Se levanta Eso no hay que saber No hay que ser ingeniero Para saberlo Un viejo vecino De San Antonio de Areco Me contó que Lupini Andaba a los gritos En el consejo del liberante Porque no se ponía En la junta de dilatación En esos asfaltos Cuando era concejal Sí Sí Bueno Se ve que se olvidó Perdón Se olvidó de cómo se hacen Algunos asfaltos O lo que sea Esa obra Está mal hecha Ya se nota Que es de mala calidad Y bueno Vamos a ver cuánto nos dura Ojalá que dure para siempre Yo no creo realmente Sí estoy muy de acuerdo Que la obra pública Es de muy mala calidad Y el tema De los sobreprecios Parece ser la especialidad De este gobierno ¿No? Pero además Saben disimularlo muy bien Muchas veces Uno sabe Es una cosa muy cruel Porque a uno Las cosas les pasan Por adelante Pero no tiene forma De demostrarlo Entonces tendremos Que agudizar un poco más El ingenio Y ser un poco más Más Vivo Si se quiere Al momento De Digamos Es la principal máquina De recaudación Del kirchnerismo Entonces ellos Ellos lo saben Hacer muy bien Cuando vienen ministros A traer tantos millones No sé cuánto dejan Efectivamente Y cuánto se llevan Siempre viene el mismo Siempre viene debido Porque es el jefe político De Durániona ¿No? Exactamente Viene debido Con una valijita Con plata La misma valijita Con plata Que usó en Angola Que de eso vamos a hablar En unos días Más adelante Utilizó una valijita No tenés por qué saberlo Pero utilizó una valijita En Angola Para solucionar Un problema con plata Que se solucionó Con plata Y se solucionó con plata Así que de eso vamos a hablar Claro Pero Te doy una Te hago una sugerencia Les hago una sugerencia A los tres Para que Lo discutan En sus partidos políticos Hay una forma De hacer auditoría Que es la La forma Digamos Este Profesional Que es agarrar Los gastos Agarrar En qué se invirtió Los presupuestos Que es muy engorroso Es decir La rendición de cuenta Que tenemos en estos días Muy bien 850 bocas Los Kirchner La familia Kirchner Tiene muchos años De experiencia En encubrir Justamente Las rendiciones de cuenta Pero es un método Mucho más sencillo Para ver si hay Este Sobreprecio En una ¿Qué es la comparación? Comparemos Cuánto vale O cuánto Cuesta Un kilómetro La autopista En San Luis Con un kilómetro La autopista En Buenos Aires Comparemos Cuánto salió La rotonda De 841 Con otra rotonda Similar Construida Más o menos En la misma En la misma En la misma En la misma Comparemos Lo que salió A faltar El boulevard Merti Con lo que salió En otro En otra ciudad De esta provincia O de otra En la comparación Es mucho más Es mucho más sencillo Porque ahí Este La calidad Y el Digamos Los costos Están a la vista ¿No? Esa es una sugerencia Que les hago Para que la tomen Este Y además Felicito Al Consejo Liberante La verdad En empezar A dar a publicidad Las sesiones Porque una de las cosas Que nos falta Como calidad de institución A los argentinos Es conocer Que se habla En el Consejo Liberante Por ejemplo El vecino Está ausente En el Consejo Liberante Y a través Ahora de los videos Vamos a estar Un poquito más cerca Yo creo que es una Muy buena iniciativa Además a muy bajo costo Creo que costo cero En definitiva Muchas veces pasa Con la gente Que tiene una relación Muy rara Con el Consejo Liberante Es decir Cuando la sesión Es muy larga Dice que hablan De gusto Después dice ¿Para qué están Los concejales Cuando se rompe Una calle? Un concejal No está para arreglar Una calle Está para controlar Para un montón De cosas Entonces yo creo Que este Es un acercamiento Muy positivo Hacia la gente Que se puedan ver Los videos Y yo le pido A la gente Y le recomiendo Que vaya al Consejo Toda la información Del Consejo Es pública Entonces cualquier persona De Areco Que ande caminando Por ahí Tenga una duda Sobre tal tema Sobre una ordenanza Sobre un reglamento Sobre lo que sea Va al Consejo Y le pide al Secretario Que quiere saber De tal tema El Secretario Se lo busca Si no lo encuentra En ese momento O es una búsqueda Demasiado Que necesita más cosas Se lo prepara En el Consejo En el Consejo Liberante De los bloques Ningún tipo Ningún tipo de audiencia De por medio Nosotros no queremos Poner distancia Entre la gente Todo lo contrario Y esa relación Hace que tengamos Bastante aceptación Como partido Como concejales Como opositores A este gobierno Y nos proyecta Y nos proyecta mucho Para el 2015 Esperamos que Que siga así Que crezca la relación Con nuestro pueblo Básicamente Nuestros representados Les quiero agradecer La presencia Y bueno Están invitados Permanentemente Cuando necesiten Hablar de algún tema En especial Los micrófonos De Radio Luna Y de este programa En particular Están abiertos Y bueno Esperaremos noticias De la próxima reunión Les pido Que nos informen Cuando va a ser Así estamos presentes Para meter un poquito De presión también Y vamos a ver Si podemos organizar La llegada Juntos La llegada A nuestro pueblo De la gente De la Alameda Para hacer una conferencia De prensa Y para participar De esta reunión En el Consejo Liberante No, bueno Gracias a vos Jorge La verdad Un gusto Estar acá Y bueno Un saludo a la audiencia Que desde tan temprano Te sigue Muchas gracias